A, B y C Los tenemos que hacer, que no sean asequibles A, B y C Lo que nosotros hemos pensado Es que no seamos como los demás colegios No es porque los votos enlazcan ni de puente Nosotros también vamos a lanzar de puente Nosotros tenemos que ser diferentes Y mostrar que en ese colegio Sobre salir San Serena, salinas El colegio de Jorge Kennedy Progresará, arriba de estacer no estacer, no estacer No es tan diferente ¡Excelente! excelente todas las listas están excelentes Susan quiere eso vamos a la réplica hay una réplica no sé lo que pasó muy lentamente hay una réplica de Susan atentos Susan Toledo replica no sé cuántos grados o 5 o 7 no sé adelante Susan con su réplica yo te estoy diciendo que tenemos que ser igual que todos ya como es esto el distrito ahora es muy estricto y no nos deja hacer ciertas cosas ya como no estar perdiendo clases o si perdemos clases un día por algo objetivo tenemos que recuperar el presente un sábado que hicieron el año pasado así que yo no te estoy diciendo que quiero ser como los demás colegios porque si no esto es una norma ok se acabó como no tiene acceso Robert no hay respuesta solamente se quedó con la réplica en todo caso